al menos 50 impactos de bala recibió la camioneta blindada que fue atacada al mediodía del martes sobre la carretera Suchiate-Tapachula en la frontera con Guatemala. En una suburbana blanca con placas de Morelos viajaba una mujer identificada como Mareni y el presunto narcomenudista Guillermo Alexis contra quien iba dirigido el ataque de acuerdo a las primeras líneas de investigación. La pareja se desplazaba en la camioneta blindada de frontera Hidalgo hacia Tapachula y fue a la altura del municipio de Metapa cuando un vehículo compacto color blanco se les emparejó y varios sicarios comenzaron a disparar. Las ráfagas de bala de distintos calibres hicieron blanco en los cristales y carrocería de la unidad. Algunas balas lograron perforar el vehículo. Los sicarios huyeron del lugar mientras que alias Memo resultó con dos heridas, uno en un brazo y otro en la cabeza. La pareja sobreviviente al atentado hizo parada a un automovilista que transitaba por el libramiento de Metapa y pidió que los trasladara a un hospital particular de Tapachula para la atención médica del herido. Elementos del ejército mexicano de guardia nacional y corporaciones locales acudieron a la escena del crimen. Agentes periciales hallaron en el sitio al menos 40 casquillos de calibres 9 milímetros, 21 milímetros y 22 milímetros. Además que observaron que la camioneta tenía unos 50 impactos de bala.